Hola, hola chicos y chicas, oigan, ahorita ya ando más o menos arregladita, no digo que, ay no, 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 que hermosa Mariana, claro que no, me van a acompañar a un buffet que acaban de abrir en una plaza de acá de Monterrey, se llama Cumbre la Plaza, voy con mi hija que es la que me invitó a comer, ella me invitó chicos y pues bueno, acaba mi nena, hola, allá está mi preciosa hija, entonces muchachos, acompáñenos a la plaza, al buffet, yo les voy a decir, si es tan rico para que vaya, no, no, los precios están caros, vamos a checar todo ahí, ok, así que acompáñame hoy martes, que tengan bonito martes, bye. Aquí vengo con mi nena, bueno ahorita me sigo grabando porque no me vayan, ay está bien bonito, miren, ay, solo comen, aquí estoy discreta, ya vieron los perritos, están bien bonitos, todos, a ver cuándo traemos a Duquito, nunca, creo que Duco nunca va a venir acá a esta plaza, súper elegante, le voy a mostrar un poquito de la plaza, otra vez Mariana en la plaza, pues es que venimos a comer, ok, mi hija me va a invitar a comer en un restaurante que le acaban de abrir, un buffet, entonces pues vamos para allá, se llama ahorita, le digo cómo se llama ese buffet de comida oriental, así se llama ahora, sí, ven, asiática, no, ah, es asiática, yo les dije que comida oriental, también se ha tenido que usar a mi mamá, a ver, aquí viene mi hija, les enseño su atuendo, de qué, plástico, son de plástico, no es un material, no, mi hija dice que yo tengo hambre, le digo que no, que todavía aguanto, ah, ok, es parecido así el que quiere mi hija, pregunta mami, pregúntate o pregunto yo, 1800, mi hija le gusta comprarse sus cosas chicas, ella es muy, pues bueno, por eso le gusta trabajar, para no estar dándome guerra, comprarse todo lo que ella ocupa, más bien a mi hija le gustan muchas marcas, a mí no, yo no soy de marca, que no, no están los tenis que mi hija anda buscando, como 1600, algo así, ¿cuánto cuesta 1800 o no es? 1800, ay, mira nena el perrito, ay, no, no, chico, es que Duco nos iba, se ve comportar aquí en la plaza, sí o no, o tú crees que sí, la mamá dice que sí, pues ya vamos llegando chicos, se llama Noshi, Noshi, ah, Noshi, se llama el Noshi, entonces, ya vamos llegando, este, este, tiene comida japonesa, coreana, ¿y cuál ni vi? Entonces, ahí vamos, ahí creo que, ¿vas todo o voy a llamar? Sí, creo que pagan ayer, sí, no, porque sí, bueno, estar, sí, por favor, ¿cómo no te escuché? 596, ya Ah, ok ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí no? ¿A mí no? ¿Qué es esto? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Hola, bienvenida Hola, bienvenida Hola, bienvenida Hola, bienvenida Hola, bienvenida Coyán pagó mi hija ¿Tú quieres, mami? ¿Allá? ¿Aquí se puede? ¿Aquí se puede? Sí, sí Ok, gracias ¿Aquí se puede? 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 Gracias ¿Aquí se puede? 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 ah miren este trae atún pepino queso crema y aguacate ay acá arriba te dicen todo lo que traen chicos miren ahí te dicen todo ay hay pollo frito hay agridulce de pollo que a mi me encanta si también hay maquina de helado puedes pedir tu helado le puedes echar lo que gustes de ahí miren aquí está la maquina de helado también hay rame dice el chico el mesero nos dijo pues bueno voy a servirme voy a dejar mi teléfono me voy a servir chica pues mira mi hija se sirvió esto ay agarraste poquito bueno provecho mami gracias por la comida miren chicos yo me serví esto ay yo me serví varios la verdad no le voy a decir el nombre pero ahorita le voy a decir más o menos lo que trae ay ahí me ve voy a disfrutar de los sushi no yo lo siento chicos miren voy a agarrar tenedor porque yo palillo no mi hija si ella si sabe de mucho palillo yo no tú si sabes comer con palillo va mami ya voy a tomar una clase de como comer con palillo ay amigo esto está duro vamos a ver como está el agua de maracuyá y naranja ¿sí? 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 Dice mi hija que está rico, ya probó uno Probaste este, ¿verdad mami? Oye, ¿no agarramos salsita? No, ¿esa es? Chico, yo estoy haciendo un desmadre aquí Está buenísimo Ese era de fruta tropical Con salmón, chicos Está buenísimo ¿Este qué será? A ver Ah, sí, esa mía Ahí tira bastante, mía Me van a decir, Mariana, eres una naca No, no soy naca Vamos a probar este Este es de mango, ¿no? Ay, mi hija lo anda probando también De mango Mi restaurante favorito va a ser ese Mi favorito es el que siempre me va a probar Con que está fruta Sí, está rico Vamos a probar este chico que es Ahí decía que era de Trae fresa ¿Y qué era, mami? De jamaica Jugo de jamaica No sé, pero trae como dulce Como que le echaron algo Como Como una mermel Ah, bueno Jugo de jamaica Dice, mía Pero es que yo le vi como una tipo de fresa No Fresa, fresa Con jugo de jamaica Ah, ok Entonces, provechito Le doy un 7 Sí está rico Pero no Entonces, chicos Vamos a probar ¿Ya probaste este? Decía, Delfia, ¿no? ¿Con qué? Con el 3 de 10 Sí Sí Gracias Ay, ¿en serio? Es que, chico, no me acuerdo de todos los nombres Ay, chico, que luego se me olvida cómo se pronuncia Perdón A toda la audiencia Perdón Ah, mentira Perdón, perdón Bueno, a ver Mmm El que comí Trae camarón Trae queso Firadelfia Está bien bueno Vamos a ver este, chico Que trae como Este es otro ¿Ya probaste este, mami? Bueno Vamos a probar este Uy, está riquísimo Está bien rico, amiga Pero pica No es para mi hija ¿Por qué pica? Es que no sé cómo decirte Trae como salmón Pero Trae como una salsita Como de Como de mango Pero pica como Como chile habanero Ay, no, chico Está bien rico Me encantó ¿Quieres más agua, mami? Sí No te espero Es que mi hija agarró poquito, chico Y yo sí Me traje varios Pueden un agua A los muchachos Esa agua de maracuyá Con naranja No la había yo probado Está bien bueno Está rica Sí Sí ¿Qué tal se ha hecho, mami? Sí ¿Qué tal se ha hecho, mami? ¿Qué tal se ha hecho? Sí Sí Gracias probarla, mire muchacha, Mariana estás comiendo mucho, no, no chicas, no comí en mi casa ni nada para venir con todo, porque todavía me falta bastante para probar, también está bueno, bueno voy a terminar de comer esta ronda, pero me falta muchas rondas, chicos ya volví otra vez, miren traje esto, ay mira y te lo sirven así, bueno tú lo sirves, es como un aderezo de mayonesa, algo así verdad con chipotle, ahora le voy a echar poquito, traje otra ronda de sushi, me traje esto, muchachos, vamos a ver qué tal, a mí me gustaron todo, hasta ahorita me ha gustado todo, a las redes que también que trae algo encima, no sé qué, ah es coco, esto lo blanco es poco, voy a pedir una bebida que pidió mi hija, calpis, 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 se llama calpis, y está, está bien rica, vamos a ver qué tal, calpis, bueno, este, ay mira mi hija, yo vamos a probar lo mismo, es este, miren traen algo encima chicas, le voy a echar yo un poquito de mayonesa, porque a mí me gusta que piquen, es que es dulce, y pica, poquito, ay no te preocupes, gracias, no te gustó, es que es dulce, es dulce, muchachos, está muy rico, me encantó, ay está duro, mira tú cómo rompiste tú esto, es así duro, ay no, está bien duro, miren, este lo voy a probar, pero la verdad que me dio como, no sé, porque trae algo, trae pescado crudo, tú agarras ese, y no sé chico, me da como que cosita, pero lo voy a probar, aquí vine yo a disfrutar, a probar todo, par de, para adentro, está buenísimo chicos, no chico, yo me enamoré de aquí, chico, yo voy a venir más seguido, aunque sea yo solita, para no invitar a nadie, está súper bueno, miren, esta es la bebida que le digo, tiene un sabor riquísimo, si no escucharon a mi hija, porque le dije que prendiera su micrófono, pero no quiere, ella es un poco más penosa, no le gustan estas cosas de las redes sociales, pero a mí sí me gusta el escándalo, es a yogur, con el otro como, yacul, sabe a yacul chicos, yo creo que sí le echan yacul, está bien buena, pero no tomen, no hay que tomar mucho, porque si no, nos vamos a llenar rápido, pero ya lo último, y todavía nos falta mucho por probar, ¿verdad que sí? nos falta mucho chicos, pero bueno, voy a probar este muchachos, que trae aguacate, a mi hija no le gusta el aguacate, para los que no saben, ¿verdad mi mamá, que no te gusta el aguacate a ti? a mi hija yo no sé por qué no le gustan aguacate, si a ella sí, antes sí le gustaba, pero le voy a echar mayonesita, el aderezo, chicos, está riquísimo, en verdad que al rato le grabo, porque voy a comer otro, pero pica, pica, voy a agarrar más, sushi, y le grabo al ratito, va otra cosa más, este, no muy común, entonces le grabo al rato chicos, chicos, pues ya es la tercera ronda, y miren, yo agarré esto, que es como una ensaladita, vamos a probar a ver qué tal, y este es pollo agridulce, y pues agarré más, porque me encanta, yo me, ah, yo estoy enamorada de esto, y mi hija agarró pollito, estilo coreano, ah, ¿a poco sí? oye, lo voy a probar entonces, agarró papita, que es común, y este es, no sé cómo se llama, pero es queso, ahorita es lo que es, ah, ok, y este rollo, no sé qué es como la verdad, como rollo relleno o algo así, bueno, ahorita lo voy a demostrar, a ver qué trae, entonces pues vamos a seguir comiendo, uy, te encantó eso, la verdad, a mi hija le gustó eso, ok, ¿cuándo muchachos? es que el pollo agridulce, pues es típico, pero este tiene otro saborcito, es de quinoa, ah, ok, porque, como que no se nota que es más, ¿no? no, está muy tranquilo, ¿verdad? está bien tranquilo aquí el restaurante, ay, mi amiga, chicos, me cayó el, pero no hay nadie, que me vio, más que mi hija, chicos, ahorita saliendo, vamos a dar el, bueno, ya ni podemos decir cuánto, porque ya lo estamos diciendo, que está rico, hay puros meseros, que son muchachos, puros adolescentes, ah, bueno, dije muchachos, este, este me encantó, ese es el agridulce, también, vamos a pedir rame, ¿verdad? vamos a probar, qué tal el rame, y ahorita les grabo un poquito más, chicos, voy a probar esto, que mi hija agarró, miren, se ve medio rarito, pero vamos a probar, sabe a col, sabe a col frita, como cuando hago la, está bueno, pero tiene mucha grasa, así que no me lo voy a comer, que se lo como a mi hija, rame, miren, un rame, es de, este es de puerco, ok, miren, aquí trae su carnita, y pues bueno, trae, creo que, no sé, no sé qué es esto, lo rosita, pero trae aquí la carne, ¿qué tal? el de mi hija es de pollo, ¿de pollo verdad? oye, ahorita voy a probar mi rame, chicos, este, ya casi, la verdad, nos falta el helado, nos falta el heladito, y pues, listo, ay no, pero yo, no, el rame, y voy a agarrar otro sushi, la verdad que sí voy a agarrar, porque, oye, me encanta, ya les dije, vamos a probar el rame, aquí está, miren, a probar, a ver qué tal va, está calientito, chicos, me dirán acá, pero el mío se ve acá, no el mío, ¿no probaste el mío? el mío se ve a caldo de res, no se ve a caldo de, no sé, pero, si está medio rarito, yo creo que sí están de allá, Barbie, no se prueba, ¿no? ¿a poco? este es frijol verde, chico, ¿lo probó? ¿está feo o no? dice mi hija que está rico, no, no está rico, está rico, oh no, la agarro aquí, no, no, sí, sí, no, perdón, chico, perdón, pero está feo, ese frijol verde, no, yo me quedo con mi sopita de, de puerco, está buena, de puerco, de puerco, dijo muchachos, cerdo, yo escuché que dijo de cerdo, es de cerdo, ¿saben qué? vamos a probar la carnita, a ver qué tal, está bien suave, está suavecita la carnita, no mames, no se graba, ya me moría llena, me moría llena, salud chicos, me volví a pedir el agua, ay, eso está bien padre, me volví a pedir el agua, de maracuyá con naranja, pero sabía que me la dieron muy dulce, ¿no te dije? ahorita, hace ratito, no, me dijo que sabía, que sabía mucho, pero estaba muy dulce, y le dije al muchacho, me la cambiaron, y le puso más agua de naranja, está súper dulce, chica, me va a hacer daño, oye, está bonita esa foto, mami, chicos, ahorita ya es el último, ya comimos demasiado, la verdad, verdad que sí, preciosa, mucho, 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 y ya nada más vamos ahorita por lo último, ¿por lo que está diciendo? sí, sí, gracias, y el placer, chica, y la verdad que ahorita nada más nos falta el postrecito, mariana, eres bien con melón, para eso es el buffet, entonces, te dan dos horas, verdad mami, dos horas de servicio, dos horas, ¿cuánto te costó el menú, el buffet? bueno chicos, les voy a decir, porque ya saben que este video va a ser cortito, nada más va a ser de puro aquí el buffet, en total fue de 596 pesos, ahí está chicos, este, cada uno costó, ay, no sé, cada uno, 250 cada uno, y 50 en la bebida, y aparte, ajá, la bebida refil, este, 50 pesos por persona, ¿no? entonces por eso fueron 596 pesos, ok, entonces, chicas, la verdad que sí, yo sí se lo recomiendo mucho, para lo que les gusta mucho, todas estas comidas, vengan sin desayunar, vengan sin comer, no coman, no nada chicos, para que vengan a comer de todo, está muy sabroso todo, las aguas están muy bien preparadas, la verdad que sí, ¿verdad? y yo le voy a dar, ya vamos a dar, que nada más falta el postre, pero pues es helado, entonces yo le voy a dar un 10, un 10, un 10 a mi, mi hija también, entonces pues sí, se la rifaron aquí, muy bien, vuelvo a venir, claro que sí, claro que sí, dice mi hija, entonces chicas, gracias por estar aquí, gracias por mirar este videito, del buffet, y pues nada más les voy a grabar, cómo vamos a preparar nuestro heladito, y ya terminamos, chicas, pues el postre final, uno se lo puede ir a servir, en la máquina, miren, este de, macha, es de macha, yo le eché ahí, el más decorado, fue el mío, el de mi hija, es, igual, pero ella le echó, creo que es, eso blanco que es, almendra, sí, es almendra, y este panecito, no sé qué es, a qué sabe mami, ya lo probaste, vamos a probarlo chico, y yo les digo, chica, vamos a probar el heladito, a ver, este sabe a nuez, el blanco, el blanco sabe a nuez, chica, es del, el macha, no, no le encuentro el sabor, bueno, en este panecito, vamos a probar, qué tal, ¿sabe a budín? ¿verdad que sí? pero, sí, sabe a budín, chica, no sé quién, no sé quién ya probó el budín, sabe a budín, la verdad está muy rico, el helado, está rico, ¿verdad? yo le doy un 10, toma mami, bueno, pues ya le dijimos chica, ya le dijimos todo, aquí la verdad que nos encantó, las bebidas, la comida, el heladito, todo está bien bueno, a lo recomiendo aquí, Plaza Cumbre, la gestión de acá de Monterrey, ya sabrán de qué plaza le estoy hablando, entonces, pues deja, y no está muy caro, la verdad, a mí se me, no, yo no lo pagué, pero la verdad, no está muy caro, entonces chica, las veo después, gracias por estar aquí, y por suscribirse a mi canal, y ver el video hasta el final, bye, 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 Gracias.